al precio del combustible líquido de la nafta super específicamente y también a los variables que tengamos en los aumentos de sueldo de los empleados. Por ahora no hemos recibido aumentos del precio de la nafta super, pero sí sabemos que en cualquier momento lo vamos a tener. Yo calculo que después de las elecciones vamos a tener ese impacto. Y con respecto a la suba de los sueldos, se está negociando en este momento, así que en cualquier momento si tenemos aumento en los sueldos, vamos a tener que... eso se va a impactar en el precio del surtidor. ¿En Buenos Aires desde hoy empezó a regir el incremento? ¿Aquí en Jujuy por lo pronto no? No, no, porque nosotros ese incremento que están teniendo los de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, nosotros ya lo tuvimos hace unos cuatro meses. En el caso de esta provincia se había prorrogado la nueva forma de comercialización del GNC, que es esta que te estoy diciendo, que es un porcentaje del precio de la nafta super. Bien. En cuanto a la suba que vamos a tener en teoría después de las elecciones, ¿en cuánto estima aproximadamente? Desde la Confederación, desde la Cámara, consideramos que el combustible está atrasado su precio aproximadamente un 8%, un 9%. Eso lo vamos a ver impactado en los surtidores, calculamos después de las elecciones, en donde se tenga que volver a acomodar los precios del combustible. Gracias por ver el video.